Vaya, mi gente, aquí vamos, mire, disfrutando de este hermoso día aquí. Aquí tiene, miren, está queriendo hacer un pequeño Disney World. Miren, el paseo de los osos. Miren, ahí está una mujer. Ey, miren esa mujer ahí, la mujer de negro. La verdad, mi gente, hay que reconocerlo el país. Ahí está Chivo Bole también. Para los que quieran usar Chivo Bole. Vale la pena este paseo, me ha gustado esto. Vaya, Banco Central de Reserva, Salvador, mi hermano. Banco Central de Reserva, Salvador. Esos andan arrepentidos. Ay, esos no hubieran llevado. ¿Y qué? Caminando, pues, y duelen las patas. Y aquí no, miren. Se jugaron los combos de aquí, mi gente. Ya no hay combo, ya no hay nada por andar cobrando. Hubieran trabajado honestamente con propinas. Este es el Parque Libertad. Con regalías hubiera trabajado esta gente aquí, no hubiera tenido problemas. ¿Sabes qué fue lo que más no me gustó yo de allá? Ajá. Lo que más no me gustó fue de que le botaron agua al chamaco ahí. Ajá. Sí. Ellos son delicados para eso, hermano, que le botan las cuerdas a otros. Como un machismo, miro yo. Yo me he peleado hasta en el aeropuerto por eso, porque le han botado la leche a los niños. La botellita la puede llevar, pero tiene que botar agua. Más bien nada. Vamos mal, hermano. Sí, por eso le digo, ¿usted cree que no vamos mal? Vamos mal. Vamos para un mal camino. Sí, que hay mucho, mucho que hay que tener el poder de todo. Sí. Yo lo miro mal por ese lado. Calidad, bien, esto está bueno. Libertad, libertad. Ahí está el mercado, va. Mercadito de comida. Esto aquí es mi gente antes. A esta hora, Max, había pasado alguna vez usted por acá. Max. Cinco de noviembre del ochocientos once al nuevecientos once. Están los mataniños ahí también. Max, ¿esa bandera tigreada de cuál de? La que lleva rojo. Costa Rica. ¿Qué tiene? Ojo, los discos. Centroamérica. Ojo, que le quiere unir los cinco países. Ajá. ¿Quién es que lo logra? Ajá. ¿Quién es que lo logra? ¿Quién es que unirlo? Ajá. ¿Es posible? Más que sí, va. ¿Veamos que debe ser el salvador? Sí. Tenemos esa ventaja. Pero, pero yo miro mal de mi parte. Para mí que el Palacio Nacional debe ser un lugar que es histórico. Debe ser de gratis para que la gente vaya a disfrutar. Es que hay muchos ingresos, hay muchos impuestos pagados para que todo el salvador esté bonito. Claro. ¿Me entiendes? Yo toda la vida cuando estaba en los areneros, si alguien nos comenta, va, si se cobraba en esa época. Ajá. Yo creo que no. No, no. ¿No va? No. Va. Entonces hay que ir viendo todos juntos. Claro. Claro que tal vez no, nunca vino usted antes. ¿No? Al Palacio Nacional nunca vino. Nunca atrás. Es que ahorita que busque el destaque, uno le dan ganas de andar por todos lados, man. Porque antes no se podía andar. Es que hay que hablar lo que es. La verdad, la realidad de todas las cosas es esa también. Es que antes no se podía todo eso. Claro. Y yo miro pues que ya los del Cannes, como que ellos que miran a uno con cámara, como que ya ellos andan algo... Si llegaran a eliminar la cámara, está un poquito complicado, va. Claro. Porque la cámara son los medios para que nuestro pueblo, la viáspora, mire lo que está pasando aquí. La construcción, va. Y todo. Aquí ya pasamos, aquí ya vamos de regreso. Ya le dimos la vuelta al mundo, ya. Vaya, la vuelta al mundo prácticamente se la dimos en cinco minutos. Hemos pagado la cantidad de... Vamos a pagar la cantidad de 10 dólares, prácticamente. 10 dólares, son 9, pero vamos a dejar el dolarito ahí para que... Mira, la mujer que está ahí, la mujer de negro. Miren esa mujer de negro. Pipi, pipi, pipi. Saludos aquí por la cámara. Gracias. Mira, la gente riéndose, disfrutando. Aquí está otra señora, mire, vamos a ver esta qué hace. Ey, la luz y puesta. Bravo. Hola, madre. Hola, madre. Hola, madre. Hola, madre. Hola, madre. Hola, madre. Ey, ahí está toda la raza. Vaya, esto está bueno, mire. No, vale. Ah, como yo no me importa, esto es. y mostramos la cultura la verdad mi gente es una tranquilidad el cambio es un cambio 360 en todos los medios porque antes aquí caminaban solamente ya saben ustedes de quienes caminaban ahí está la seguridad pasa un problema esos barros salen a mil por hora agarrarlos, agarrarlos la policía es que andan como va a andar alguien aquí ahora la policía pues te quiero hey, politus mira, politus dicen no sé si son este ya no son politus 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 no tenemos derechos de autor en el caso que por ejemplo siempre valga la redundancia de que youtube tiene sus términos yo creo que un día fuera bueno que terminara eso porque no es intención de un youtuber o de alguien que crea contenido pasar por un lugar ir haciendo un video y que de repente pase por un lugar donde haya música o pase alguien con música al lado de elba entonces hemos evitado una gran caminada en este carrito bárbaro teatro nacional aquí ay, 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 está grandísimo hey, mac, por ahí está el zorro por ahí está una señora que asustaba sin embatimiento sin embatimiento un buen paseo un buen paseo hemos evitado una gran fatiga hemos evitado una gran fatiga se divirtió esta llana y disfrutamos del paseo mire ese avance con ganas de rentarla a nuestra gente llegamos a tiempo todo lo que es el río con respecto a seguridad 100% al mil no hay nada de que hablar nada que decir hey, va que ahora no te alcance en el derecho de llevarse a alguien preso por relajo y todo va que la esposa o sea, ya con seguridad con derechos ya de ¿sí? estoy gritando que salga llorando y ya lo pueden ser preso ¿sí? o sea, ya con cuidado oiga, zapadoreño venga no tome si viene salvador no tome no te vayunco si le gusta hablar como yo sea correcto para hablar pero no se ponga borracho porque por dos tragos usted anda borracho le vamos a llevar preso jajaja le vamos a llevar preso vale, lo que pasa si venga, disfruta entonces me sigo una o dos no hay problema porque anda la controla que no se borracho ahí está el cambio Simón Bolívar ahí va no, aquí no hacemos Gerardo Barrio llegamos a donde fuimos vaya el tour prácticamente fue equivalente a doce doce trece minutos lo cual es como tres horas por minuto en el trip estamos bien uy, uy, uy uy, uy ahí está ahí está el santoño del moño llegó el último tiro el último tiro bueno, gente así es que nos hemos muchísimo nos hemos divertido vaya, ahí llegamos ya bueno, hasta aquí damos el video despidiéndonos bueno, venga aquí, hombre visite ¿cómo se llama usted? yo me llamo Sarai Sarai vaya la dueña la que tiene aquí este puesto ¿cómo le llamaría usted? no, es un trencito turístico trencito turístico y está bonito porque le evita una gran cansada y conoce todo ahí para allá un gusto bueno, quedó bonito el video y hemos compartido bien sanamente nuestro paseo Dios me lo bendiga hasta la próxima gracias